Mi nombre es Alan Barbosa, tengo 22 años, llegué a la Oficina de Empleo Municipal en búsqueda de un trabajo y ahí me comentaron sobre el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que es un programa para jóvenes de entre 18 a 24 años que no hayan finalizado los estudios secundarios. Ahí entre la Oficina de Empleo y la Coordinación de Juventud me ofrecieron hacer un entrenamiento para un trabajo en el Molino Cores y después de cuatro meses trabajando en el Molino ellos decidieron tomarme como empleado ya que la Municipalidad los seguía ayudando para que esto sucediera. Así que yo recomiendo a todos aquellos que estén en la búsqueda que se acerquen. ¡Gracias!